El apio y sus propiedades nutritivas Bienvenidos una vez más a nuestro canal El apio pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas En algunas especies, todas las partes de la planta son aromáticas Algunas clases de esta familia contienen unos compuestos llamados furanocumarinas que pueden causar dermatitis a las personas sensibles a estos Su origen Se le considera una planta nativa de las regiones mediterráneas aunque el origen de esta singular hortaliza es aún motivo de discusión Existen documentos antiguos en los que consta que el apio fue cultivado antes del año 850 a.C. Muy conocida y utilizada por egipcios, griegos y romanos Hasta que Hipócrates, médico griego del siglo V a.C., lo elogió como potente diurético Fue en la Edad Media cuando creció el interés por sus propiedades saludables Desde entonces su desarrollo ha sido constante Hoy día, el apio es muy cultivado en las regiones templadas de todo el mundo Propiedades nutritivas A pesar de que el apio no es una fuente importante de energía Su consumo resulta saludable y refrescante por su contenido en agua, sales minerales y vitaminas diversas Por tanto, se puede considerar el apio como un alimento regulador por excelencia Después del pepino, el apio es la hortaliza de menor valor energético La variedad de vitaminas como el fatacopherol o vitamina E, el betacaroteno o provitamina A, la vitamina C, folatos, etc. es amplia Aunque la cantidad de estos nutrientes resulta insignificante si se compara con la media de las hortalizas La mayoría de propiedades dietéticas y terapéuticas que se atribuyen al apio se deben a su aceite esencial Que contiene, entre otros compuestos, apiol, limoneno, soralenos o apiina Este último abunda más en las hojas y es responsable del color característico del apio Su riqueza mineral se refleja en la abundancia de potasio en su composición Así como en cantidades notables de sodio y discretas de calcio, magnesio y zinc Veamos la composición de 100 gramos de porción comestible de apio Va a contener 14 kilocalorías de energía 94.6 mililitros de agua 2.5 gramos de hidrato de carbono 1.4 gramos de fibra 290 miligramos de potasio 100 miligramos de sodio 50 miligramos de calcio 14 microgramos de folato 7 microgramos de vitamina C Y 0.2 microgramos de vitamina E Hasta aquí este video acerca de las propiedades nutritivas del apio Te invito a ver el siguiente video referido a las propiedades medicinales No te olvides de darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y visita nuestra página web para más información